y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de octopath traveler 2 el cuadragésimo vídeo me parece que es ya y estamos en pétalo gélido donde vamos a hacer el segundo capítulo de casting de la boticaria no llevamos lo que pasa que claro es el segundo capítulo me da un poquito igual no nos llevamos un equipo así muy aquí llevamos dos sanadores así que tampoco es que llevemos un equipo súper 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 perfecto pero bueno es suficiente comentar estuve formando un poquito con cast y y me pasó una cosa muy curiosa me fui aquí a la zona está del cementerio abandonado que ya habíamos matado al jefe de esta zona si os acordáis bueno pues estaba me fui al monte sapio bajé hasta el cementerio abandonado y empecé a hacer combates en la puerta justo al lado del punto de guardado pues algún combate se ponía tonto que no se iba a poner pero por si acaso bueno pues el jefe me salió ahí me volvía me volvió a salir el jefe tuve que volver a matarlo de esa manera y me costó me costó sangre sudor y lágrimas pero bueno me salió bastante dentro lo que cabe salió bastante bien y pudimos con muy poquitos combates llegué hasta nivel 22 es tontería que siga subiendo lo necesitamos nivel 24 para el personaje me da igual quiero decir los otros tres personajes para destrozar al jefe de acuerdo así que bueno lo que sí voy a hacer es darle habilidades que no se las he querido dar mientras no estuviéramos en grabación vamos a utilizar el golpe de hacha para que si aprendemos una de apoyo me gusta la hoja envenenada y le vamos a dar hace que un enemigo sea vulnerable al veneno durante dos turnos y claro solamente tenemos que puede envenenar solamente tenemos a este personaje es claro si tuviéramos dos boticarios uno principal y uno secundario podría estar muy chulo porque podríamos hacer que podríamos hacer que todos los enemigos fueran fueran débiles al tóxico entonces le hacemos utilizamos sensibilidad tóxica y luego le metemos la hoja envenenada con todos los personajes vale entonces hacemos muy hacemos una nueva debilidad extra la rehabilitar y ahora aprendemos aprendemos las habilidades de apoyo que es como vale porque tengo vale vale tengo las misiones estas regenera el 30% de los pvph del personaje al ganar el combate oh ostias que buena esta me la pido como una pera como una pera 500 puntos extra me vienen perfectos restaura los ph del personaje al romper la guardia del enemigo claro si la rompes tú lo cual no es nada probable que la rompas permite al personaje aceptar más golpes críticos a enemigos con la guardia rota máxima potencia aumenta el daño infligido por el personaje cuando sus pv están al máximo bueno se los voy a dejar la cosa es que podemos utilizar las habilidades claro es que me estoy un poco rayado porque claro el que es maestro de armas es este este es el maestro de armas si las habilidades de apoyo del maestro de armas las puede aprender cualquiera ya todas las tienen porque claro como no hay que enseñarle eso me da que pensar una cosa si yo me voy a donde está el inventor y la enseño podría aprender pasivas nuevas habría un interesante claro porque como tenemos cuatro habilidades con el con el tío este tenemos cuatro o sea tenemos dos pasivas ya entiendo vale vamos a hacer la el capítulo de el capítulo de casting a ver si nos da tiempo a hacerlo en un solo vídeo que puedo ayudarte pues quiero escuchar una historia concretamente la de casting con el fin de recuperar la memoria visitas aquellos lugares que dejaste registrados en tu diario médico esto guía tus pasos a pétalo gélido por alguna razón que desconoces los habitantes te reciben cálidamente parece que ya te conocían vámonos así que esto es pétalo gélido según mi diario médico he estado aquí antes no recuerdo mi visita pero por alguna razón me siento tranquila no recuerdo mi visita pero por alguna razón me siento tranquila vaya vaya pero que ven mis ojos casti pero si es casti que son esos gritos ha vuelto casti ha vuelto en serio casti de hecho si que estáis corticos de vista eh que tenéis que poneros un palmo de ella para verla bienvenida te hemos estado esperando impacientes perdonad pero me conocéis de algo como que si te conocemos como íbamos a olvidar a nuestra salvadora lo siento mucho he perdido la memoria he venido a esta ciudad pensando que encontraría algo que me ayudase a recordar si ese es el caso pregúntanos lo que quieras vale pregunta a las gentes de la ciudad vale un paciente que en el pasado descuido sus heridas y estas que eran leves perjudicaron su salud hasta el punto de obligarle a guardar reposo casti llegó justo a tiempo de salvarle la vida y tras remitir sus síntomas le dio una reprimenda muy bien la anciana una mujer anciana de 59 años bueno una mujer agotada por cuidar a su madre enferma gracias al inestimable consejo de casti pudo recuperarse y atender a las necesidades de su madre hasta el último momento ahora comparte los consejos que le dio casti con otros cuidadores y enfermeros abocados por la necesidad gracias chica una mujer cuyo tumor casti trató en el pasado bueno gracias a ella casti descubrió que antaño había visitado la ciudad junto a los boticarios de Eir y que fue entonces cuando descubrió su enfermedad un tratamiento temprano que evitó que empeorase bueno bueno vale no vamos a mezclar la vida real con la con la de los videojuegos pero bueno tengo a dos tengo a dos familiares directos con con tumores que están luchando contra esto así que que venga una mujer y que cure el cáncer de esta manera me toco un poco los huevos pero bueno porque me toca a título personal ahí no no voy a no voy a hacer crítica ni voy a meter la cuñita porque no es plan gracias gracias a todos así es contigo casting estaré encantado de hablar de lo que quieras venga la caña pero pensándolo bien la que mejor te conoce es la señora rosa sin traducir es la señora de estas tierras su mansión está al noroeste de la ciudad sin traducir quiero decir que en el idioma japonés estaba diciendo rosa gracias por vuestra amabilidad me dirigiré allí de inmediato pues como la ciudad la tenemos más que paseada por cierto creo que con te menos no tenemos a nadie que nos siga verdad habría que buscarse a alguien que nos siguiera y tal porque no nos sigue nadie ahora mismo no 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 hachazo se trae mucha gente ya que utiliza hacha renovar fuerzas lanza referente invocable 6 veces hombre es una lanza de nivel 7 me gusta más lanzas no es de las que más corderito al redil da muy mal rollo que no lo dice así claro que te acompaño a ver en que puedo ayudarte tampoco es que utilicemos mucho lo de invocar gente pero yo que sé por lo menos que tengamos aquí al pero bueno dichosos los ojos señorita casti parece que esta mujer también me conoce de la calle de la señora rosa los ciudadanos nos han puesto al corriente por favor adelante adelante Vale, dirígete al dormitorio de Rosa Ah, en este lugar había una señora Que estaba en cama aquí, ¿no? Siempre aparecía que estaba así Esta será Rosa Hizo buen trabajo la boticaria, ¿eh? Vaya tos fea que tiene No hace falta que se levante, señora Rosa Déjate de formabilidades, llámame Rosa, como siempre Así que es verdad que has perdido la memoria Eso no tiene importancia ahora, necesito un remedio No te preocupes, ya los tengo Tú misma preparaste estas medicinas ¿Yo? Tengo una enfermedad incurable Decenas de boticarios pasaron por aquí y todos tiraron la toalla Pero tú eras diferente y por eso te debo la vida Así que por eso nos conocemos Gracias por ponerme la corriente ¿Podría examinarla? Parece que el remedio está aliviando los síntomas Pero hay indicios de parálisis por todo el cuerpo Si sigue avanzando a este ritmo, no le queda más que un mes Soy consciente, mi vida toca a su fin Sin embargo, quiero aguantar lo que pueda, por poco que sea Madre, le traigo su medicina Por su hija ¿A cuánto tiempo? Soy Melia, la hija de Rosa He seguido recogiendo hierros medicinales en el jardín todos los días, como me dijiste ¿El jardín? El que plantaste para nosotras, Casti Para la medicina de madre Joder, ¿qué he currado eso? Puede que sea capaz de preparar un remedio que se adapte mejor a su estado Puede echarle un vistazo al jardín ¿Y qué decir tiene? El jardín está junto a la mansión Iré a abrirlo ahora mismo Ya, que es esa especie de invernadero que había al lado de la casa Es que hay muchas zonas que al principio cuando llegamos a un pueblo no podemos visitar O que no tiene mucho sentido Decimos, aquí hay algo de historia, ¿no? Guarde reposo, Rosa Casti, ¿cómo está la señora Rosa? Perdón por ser tan franca, pero no le queda mucho Está luchando con uñas y dientes Sus ganas de vivir son su mejor baza La señora Rosa hace todo lo que está en su mano Por la familia, por su sucesora La señorita Melia solo tiene 11 años En cuanto cumpla los 12, obtendrá el derecho de sucesión No obstante, si la señora Rosa falleciera antes de esto La sucesión recaería sobre otro miembro de la familia Que seguro que es súper malísimo Rosa quiere asegurarse de que Melia hereda la regencia Se está aferrando a la vida por su hija hasta que cumpla los 12 años Haré lo que esté en mi mano por hallar el remedio Para que Rosa pueda cumplir su deseo Muy bien, vamos a ver aquí qué pasa Enidia, ¿cuánto falta para tu cumpleaños? Las plantas han crecido sanas y fuertes Hace cuidado tal y como me enseñaste, Casti Se nota que quieres a tu madre, Melia Voy a preparar un remedio para ella ¿Podría tomar de aquí los ingredientes? Claro, adelante O para decirle que no Pues no, no Te vas a otro sitio y te recogen las cosas Joder En Rosa está cada vez más débil y empieza a mostrar signos de parálisis Estas hierbas deberían surtir más efecto Hoja de corteza escamada, estrella de las nieves Y no pueden faltar vallas de sangre Seguro que Melia sabe dónde están y le ha preguntarle Pregunta a Melia por la ubicación de las hierbas medicinales La hija de Rosa en su doceavo cumpleaños Obtendrá el derecho de sucesión de la familia Glenville Reacostumbrada a ver el comportamiento ejemplar de su madre Desea ser como ella y seguir sus pasos Y se esfuerza a diario por cumplir esa meta Información recogida, ubicación de las hierbas Gracias Vale, ubicación de las hierbas Ya ves tú, qué tontería Valla de sangre Aquí, hoja de corteza escamada Y estrella de las nieves Muy bien, ya he reunido todos los ingredientes Lo único que queda ahora es mezclarlos Y hemos obtenido medicina para Rosa Hasta aquí, de momento todo bien Con esto servirá Gracias por la ayuda, Melia Casti Madre va a morir pronto Como boticaria he de serte sincera Lo siento mucho Y como persona que está tratando a una niña Al contrario, te lo agradezco Ya estaba preparada al fin y al cabo He estado al lado de madre todo este tiempo Aún después de ponerse enferma, madre solo pensaba en el bien de nuestra ciudad Quiero seguir sus pasos y que sepa que puede descansar tranquila Pero tengo que esperar a que llegue mi doceavo cumpleaños Lo siento Lo siento, ¿en qué estoy pensando? No, es el momento de estar en Chachara No te preocupes, Melia Tu deseo se cumplirá Te lo prometo Vamos, acompáñame Es hora de llevarle el remedio a tu madre Una charlita de viaje Oye, Oswald ¿Tienes los ojos rojos? Espero un segundo Nada, te preparo un colirio No hace falta Oswald, si también tienes la voz tomada Espero que no hayas cogido un resfriado Se tiró 5 o 6 años en una cárcel de hielo ¿Cómo? Siempre le están haciendo coñas con lo del frío Mi condición física es óptima ¿Estabas llorando? Ah, vale Vale, esto ya es otra cosa El entusiasmo de esa chica parece haber estimulado mis glándulas lacrimales Qué extraño No, Oswald Oh, qué bonito No hay nada extraño en ello Eso solo demuestra que tienes un corazón tan grande que no te cabe en el pecho Estas conversaciones entre los personajes Es que me sobran, me sobran por todos los costados Y las historias cruzadas de momento también Espero que poco a poco vayan cambiando Greg, ¿qué haces aquí? Este será el familiar que heredaría si la espicha antes de los 12 años La nena Ah, pero bueno Esos botales, he venido a ver qué tal se encontraba Rosa Vaya, esa tos tiene peor pinta que la última vez, ¿no? No creéis que ya va siendo hora de que descanses Yo podría encargarme de la herencia ¿Veis? ¿Y tú quién eres? Es Casti ¿No la reconoces? Ah, ya me acuerdo La de los boticarios de Eir Estás perdiendo el tiempo con esos remedios Rosa ya tiene un pie en... Greg, no permitiré que continúes con tus impertinencias ¿Y este pronto? Estoy a cargo de esta casa mientras mi madre esté indispuesta Si tienes algo que decir, dímelo a mí Que te parto la cara Chaval Plequillitos Si las miradas matasen Ya me marcho, ya me marcho Ya que soy un invitado de importancia Podrías acompañarme hasta la puerta Se huele envenenamiento Muy bien, sígueme Si eres tan amable ¿Y ahorita Melia? No te preocupes Yo me ocupo de él Mierda ¿Por qué ha tenido que aparecer esta tipa En este preciso momento? Siento mucho el numerito Greg es mi sobrino No es mal chico Pero está ansioso por cambiar esta ciudad El problema es que es autoritario en sus formas No tiene en cuenta las necesidades de la gente Por eso quiere usted que Melia sea la que la suceda Discúlpame Tengo que descansar un poco ¿Qué es lo que está pasando? Me voy a poner manos a la obra con un nuevo remedio Ahora mismo se lo preparo ¿No se lo hayamos preparado ya? Es muy curioso Es muy gracioso Porque cada vez que mete la mano en el zurrón Donde tiene todas sus cosas La boticaria El mando vibra Es un detalle muy chulo Bueno Vamos a sedarla Es que tenemos que esperar Que se haga de noche Y la sedamos Con la medicina para rosa Aquí tiene Me base esto Gracias Casti Ya me encuentro bastante mejor Ahora debería guardar reposo La medicina hará más efectos si duerme Casti No has cambiado ni un ápice ¿Cuál era el lema que solías decir? Algo así como Tender una mano amiga A salvar otra vida Aunque hayas perdido la memoria Sigue siendo la misma de siempre Casti Y ahorita Casti Que la nena ha desaparecido He encontrado esta carta A las puertas de la mansión ¿Una carta? Boticaria Tenemos a Meria Si queréis volver a verla con vida Ven a la taberna del distrito de los ladrones A solas A solas Con los tres compadres ¿Cómo es posible? He buscado por toda la mansión Pero la señorita Meria no aparece Dios es que desgracia ¿Qué hacemos? ¿Dónde está esa taberna del distrito de los ladrones? Está al norte de la ciudad Pero es demasiado peligroso ¿Qué estarás pensando? Su, 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 lo está pensando Voy a rescatar a Meria Un segundico, eh Ahora mismo vengo Quédate cuidando de Rosa Yo estaré bien No tienes de qué preocuparte Otra charlita de viaje Casti, ¿has recordado algo últimamente? Nada relevante, por desgracia La verdad es que estoy un poco asustada ¿De qué? De esta amnesia Por lo visto es un mecanismo de defensa interno La mente lo activa para olvidar atrocidades y traumas ¿Cómo? ¿Por qué te has dado un golpe en la cabeza? No tiene por qué Pero bueno Lo mismo sería más feliz Si nunca se desvelaran los secretos de mi pasado Tranquila, Casti Eres una buena persona Y una boticaria excelente No hay más que mirarte para darse cuenta Estoy seguro de que no has hecho nada malo en el pasado Gracias, te menos Por una vez estás de lo más agradable Por una vez, yo siempre soy agradable Vale Chopechoso Y un paso más ¿Qué le has hecho a Melia? Tranquila, solo le he dado un somnífero Por aquí detestamos la violencia Te vas a llevar una somanta, hostias ¿A dónde pretendes llegar con todo esto? ¿Qué diantres quieres? Qué pregunta más fácil Quiero que dejes de tratar a Rosa Y que te largues de esta ciudad A este extremo llegarías por la sucesión Lo único que quiero es que esta ciudad prospere Convertir el largo parecido a Cronobanco Pero Rosa es de lo más testaruda Se niega a escuchar mis brillantes planes Así me di cuenta de que Si quería cambiar esta ciudad Solo podía hacerlo como su señor Rosa Basante está sufriendo ya Con su enfermedad terminal Por eso me necesita Antes de que empeore Debería nombrarme sucesor Y descansar al fin Pero vamos a ver ¿A quién va a elegir? ¿A su hija? ¿O al sobrino puñetero? No me jodas Es que Casi había conseguido su beneplácito Y justo llegas tú A entrometerte en nuestros asuntos Si te largas y cierras el pico Liberaré a Melia Tienes mi palabra Si está tumbada Si la cojo y no te enteras La saco para afuera Y ni te enteras No te callas ni debajo del agua Qué artura Al grano ¿Quieres que despachemos a esta? Hay maneras mucho más rápidas De deshacerse de gente Como esta chica Espera ¿Qué estás tramando? Todo depende de ella Y de lo que prefiera El dinero o la vida Lina Frena Te dije que te quedaras ahí Quieta Si salís todos de aquí Ahora mismo Haré la pista gorda Luke, Mick y Mac Perfecto Vale Dos minions Y el jefe principal Lo que tendrías que salir Por patar es tú Y no te olvides De dejar todo Lo que tengas de valor Bueno Vamos a ver Vale Hay que cargarse Los dos de abajo Antes de Muy bien Vamos a ver Vamos a ver No Los dos son débiles Al hielo Los dos son débiles Los dos son débiles Al hielo Como, ¿es cierto? ¡Eso es suave! ¡Y ahora nos vamos a nadar! ¡Eso es un buen nivel de embarazo! ¡No! ¡Uno, no! Pero siento al hombre... ¡Apústate! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Eso es el bien de esta Alberta! ¡Suscríbete al canal! 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 Melia Glenville en su duodécimo cumpleaños. ¿Madre? Te agradezco la lealtad que has demostrado a la casa Glenville. A la señora Rosa. ¿Greg? Métalo a por culo. Ah, no. Dejo esta ciudad en tus manos, en las tuyas, en las de Melia. Escucha las voces de los ciudadanos con paciencia. Haz de esta una ciudad mejor. Haré lo que me pides. Pero Rosa, quédate con nosotros. ¡Veamos la crecer juntos! Ay, gracias. Parece que Rosa quiere decirme algo. Debería preguntarle. La señora de petalogélito sufre una enfermedad terminal, pero gracias a la medicación sigue cerrada a la vida, con el fin de que su hija Melia se convierta en su sucesora, cosa que no sucederá hasta su próximo cumpleaños. Combate con uñas y dientes contra su enfermedad para aguantar. Información recogida, nada. Uh, otra vez el fallito este, Melia. Y Melia le ha hecho saltar el recuerdo con palabras claves. Dime, Casti. ¿Crees que todavía podría aguantar un poco más? Hasta el cumpleaños de mi hija. Tiene que ser fuerte, Rosa. Quiere que Melia siga sus pasos y haré de su título, ¿verdad? Sí. Pero ese solo es mi deseo como señora de esta casa. ¿Cómo? Lo que quiero de todo corazón es que su vida esté llena de felicidad. Esa es la verdad. Creo que la sucesión ya no es algo que me preocupe tanto. Solo quiero vivir un día más y luego otro hasta poder celebrar su cumpleaños con ella. No pido nada más. No podíamos hacer fundidos... De verdad que no podíamos hacer fundidos en negro como lo hace todo el mundo. Se hacen fundidos a blanco ahí con todo el destello. Bueno, gracias. Te debo la vida, Casti. Para nada, Rosa. Todo el mérito es suyo. De su fuerza. Melia. Toma, esto es para ti. Un broche de la felicidad. Pero no es tuyo, madre. Feliz cumpleaños, cariño mío. Gracias, estoy seguro de que me la traerá. Te prometo que seré digna del nombre de esta casa. Me convertiré en una señora ejemplar. Así que no te preocupes. Melia. Te pierdo de vista un instante. Ya has crecido tanto. Estoy tan orgullosa de ti, Melia. Te marchas tan pronto. Quería agradecerte de corazón lo que has hecho por mi madre. Te prometo que seguiré cuidando el jardín de hierbas medicinales por el bien de los ciudadanos. No tardarás en convertirte en una señora ejemplar, Melia. Ah, casi se me olvida. ¿Cómo está el señor Trousseau? ¿Trousseau? Siempre fue de lo más amable. Me encantaría volver a verle. Ya nos están dando el hilo del que tirar para el tercer capítulo. No, no me digas que también te has olvidado del señor Trousseau. Es la primera vez que escucho ese nombre. ¿Quién será? Y le preguntamos a Melia. En el pasado, cuando Casti visitó Pétalo Gélido a los... Ya tiene 12 años. A los boticarios de... Junto a los boticarios de Eyre, conoció a un joven llamado Trousseau. Melia lo recuerda con cariño, pues dice que no ha conocido a un joven tan amable como él. Otra vez, Trousseau. Ahí es el recuerdo. Señor Trousseau. Yorna está muerta, ¿verdad? Estoy tan triste. Mi hermana sucumbió a un capricho del destino. Pero si mi mamá se muriese, yo no sabría que... No te preocupes, Melia. Estoy seguro de que tu madre se recuperará. Yo mismo me ocuparé de cuidarla. Pues... No te salió bien, ¿eh? Vale. Tengo que salvarla. Tengo que salvarla. No voy a dejar que Melia sufra de la misma manera. Se lo prometí a Yorna. Pero la enfermedad de Rousseau es incurable, y yo no soy más que un novato. Maldita sea, ¿cómo puedo ser tan inútil? ¿Y vosotras quiénes sois? Somos los boticarios de Eir. Me hemos venido a salvar a la señora Rosa. Tender una mano, amiga. Salvar otra vida. Ahora me acuerdo. Tender una mano, amiga. Salvar otra vida. Esa era la máxima de nuestra orden. Pero ¿quién era ese joven que conocí en esa ciudad? ¿Quién era Rousseau? No hay manera. No puedo recordarlo. Por alguna razón, tengo la sensación de que es un recuerdo de lo más importante. No voy a conseguir nada dándole vueltas aquí parada. Lo único que puedo hacer para recuperar mis recuerdos es dar un paso atrás, un paso detrás del otro. Seguir adelante. En una ciudad acercada por la nieve, Casti ha descubierto un retazo de su pasado. Tender una mano, amiga. Salvar otra vida. La máxima de los boticarios de Eir. Un hilo que tira de la maraña de su memoria. Sus recuerdos resurgen uno a uno. Pero ¿qué le espera la boticaria al final de su travesía? Casti, la boticaria. Fin del episodio de Pétalo Gélido. Fin del capítulo 2. Ya está disponible una historia cruzada. Casti y Oshet, parte 1. Vale. Siempre que terminamos... No sé si lo conté, no me acuerdo. Pero las historias cruzadas aparecen... Por lo menos el capítulo 1 de las historias cruzadas aparecen siempre que terminamos el capítulo 2 de los dos personajes que están disponibles. Pero eso sí, los dos personajes tienen que estar en juego. ¿De acuerdo? Tienen que estar disponibles. Entonces podríamos hacer la historia cruzada de Casti y Oshet. Y luego tenemos una tarla de viaje. Te respeto, Casti. ¿Por qué? Porque no has dejado que el niñato ese. El tal Greg te llevará por el camino de la amargura. A mí me faltó tiempo para empuñar la daga nada más verlo. Ser insolente, miserable, cobarde, retorcido. Y eso por no hablar de lo pretencioso que es su corte de pelo. Es que, esta es de las mías. Es que me hierve la sangre. Créeme cuando te digo que entiendo tu postura. Pero aunque no lo creas, él también se esfuerza como mejor sabe. No se hace una idea de la suerte que ha tenido al caerte en gracia. Yo ya me lo habría cargado al menos tres veces. Y yo lo habría salvado otras tres veces. Muy bien. Vale, tenemos el capítulo, el tercer capítulo es de menos. Bueno, la segunda parte del tercer capítulo es de menos en llanto petreo. Nivel 37. Tenemos esta zona de nivel 45 que no la hemos hecho. Supongo que el camino está en nivel 37. Será por el camino de la derecha que es el único que no nos han dejado explorar. ¿Qué más nos queda? ¿Dónde está? Oye, por cierto, ¿dónde está el... Osvald y Oset? Es curioso porque no hemos terminado el segundo capítulo de Oset. Porque nos faltaba uno de los tres bichos legendarios. Pero ya tenemos la historia. Ah, mira, hay otro capítulo 2 de Kasti. Que es Sai. Nivel 17. Mira, curioso. En la ciudad de Sai. Vale. Ikari. No sé qué, no sé cuántas. Y aquí tenemos, en Agroballe tenemos la historia cruzada. Pero tienen que estar las dos en el equipo. Así que teníamos que sacar a T-. Claro, pues si no es una locura y hacer esto. Y luego aquí ya hemos estado. Aquí también. La parte de esta nivel 45. Toda esta parte de abajo no la hemos hecho todavía. O sea, no sé hasta dónde llegar al mapa. Si todo esto es mapa, pijan santa grande. ¿Qué es esto, no? Pues no sé muy bien por dónde tirar. Lo ideal sería venirnos a esta. A la de T-. Sería lo lógico. Vamos a ver. Aquí la cosa sería. Como tenemos capítulo 2 que no hemos terminado todavía. Nos estamos quietos. Nos quedamos con nuestro equipo de gala. Ahora, por aquí no era. Era más abajo, ¿verdad? Aquí. Vale. Queremos cambiar grupo. O sea, por casting. Hay una cosa que no sé. Y es que cuando cambiamos de equipo. Queremos cambiar de grupo. Fijaos que llevamos un candado sobre Zorone. Lo que no estoy seguro es si cuando acabemos la historia de Zorone. Podemos quitar al personaje del grupo. O sea, el personaje tiene que estar fijo en el grupo. El primero que elegimos siempre se queda en el grupo. Pero creo que es hasta que se acaba su historia. Es que no me acuerdo si en el 1 era así. Y luego podíamos tener el grupo libre. Porque Zorone nos es útil. Porque tiene el ataque este de la daga que es brutal. Es brutísimo. Pero tened en cuenta que luego nos queda el guerrero. Que es el que realmente va a partir en la pana. Así que en teoría el equipo más guerrero de todos. Más guerrero de todos sería... Ikari, que sería el guerrero. Osvald, Temenos y Osset. Esos serían los 4 más potentes. Podríamos también quitar a Osset. Y poner al guerrero. O sea, poner a la ladrona en vez de... Dejar al guerrero, ¿no? O sea, guerrero, ladrona. Y luego Osvald y Temenos. Pero... Osset, como tiene lo de los animales. Nos sirve bastante bien para poder bajar defensas. Y este tipo de cosas. No sé al final con qué nos quedaremos. Pero bueno. Hay una cosa. Por cierto, ya que estoy... Antes de empezar un capítulo nuevo o la... Es que no sé si haré la historia cruzada. Yo creo que haremos la historia cruzada en un momento determinado. Y luego... Haremos la historia cruzada. Que suele ser algo muy cortito. El inicio de la historia cruzada. Y luego nos iremos hasta... Hacer el capítulo de... De Temenos. Vamos a ver. Pero hay una cosa que quiero hacer. Y es... Y es... Irnos... Es que no me quiero ir aquí. Porque si no saltaría las escenas y tal. Quiero irme aquí. Bueno, por ejemplo, el cronobanco. Hacemos en un minuto. Quiero visitar el invento. Tatito, tatito. 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 Mechini, si yo, mechini. Mechini. No, aquí no dan nada, así que venga. Corriendo, va luego tarde. Ups, me he equivocado en camino. Me he equivocado en camino. Vale. Había un RTC por aquí, por estas zonas. Es que no me acuerdo donde estaba. Hasta luego. No, 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 no. Si había un personaje por aquí, por esta zona. Que solamente aparecía de día. No me acuerdo donde era. Ahí está. Lo que yo estoy buscando. Que es la casa del inventor. Había aquí. Creo que era aquí. Estaba en la casa del lanzamiento. No lo sabía. O lo que era. Se entró en marcar. Si. Estamos llamados. Estaba en marcar. Estaba en marcar. Estaba en marcar. Su, me heili. Si, se intenta. Ahora formed el ultimo tiempo. Mechua. ¿No era aquí? A ver, este era nuestro inventor, y aquí los inventos que podíamos hacer. Botilla de vídeo cromático, esto es lo que no hemos encontrado. Pendiente crítico. Gran cuerno de leyenda. Jugete de hojalata. Siempre falta alguna historia aquí. Engranaje antiguo, magnetita natural. Arco del guerrero, espada colosal, hacha del guardián. Aquí nos faltaría la espada colosal. ¿Por qué? Por culo, ¿no? Tenemos un montón de objetos, pero siempre nos falta algo. No, no, no. ¿Qué vamos a hacer? Hemos dicho que la historia era en agroballe, ¿no? Vale, pues, lo vamos a dejar aquí. No vamos a alargar más esto, simplemente que vamos a iniciar la historia cruzada. Cuando me dejen, que será, pues lo he dicho, cambiando. Hola, señor, ¿me quiere hacer este carro? Sería... Escribir una historia. Castillo 7. Nivel recomendado 16. Para empezar la historia, añadi a Castillo 7 al grupo. Ya. Cambiar el grupo. Habría que meter a Castillo por... T-. No me gusta el cambio. No me gusta para nada el cambio, pero bueno, lo vamos a hacer. Vale. Lo dicho, lo dejamos aquí. Vamos, lo puedo guardar incluso aquí. No hay problema. Haremos... Haremos la historia cruzada. Pues supongo que será corta. Siempre han sido todas las historias cruzadas. Han sido muy cortitas. Y en cuanto terminemos, nos marcharemos a hacer el capítulo 3 de T-. Que, oye, ya este nivel bastante alto es de nivel 37. Seguimos teniendo bastante nivel. Así que no debería de darnos demasiado el follón. Tenemos armas. Tenemos buen equipo. Etcétera. Y a poco a poco ir ya a ver si antes o después nos atrevemos. Entre comillas nos atrevemos. A meternos a zonas de nivel alto. De nivel 45. Nivel tal. ¿Vale? Para conseguir ya, pues eso, mejores objetos. Y a ver si mejoramos todavía más en nuestro equipamiento. Lo dicho, gente. Lo dejamos aquí por hoy, como siempre. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida. A Octopath Traveler 2. Si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo.